vamos a hablar primero de nomenclatura y luego vamos a hablar de reacciones químicas a ver, pregunta 1 me vas a ayudar Maricielo Navarro Maricielo en la pregunta 1, ¿cuál ha sido tu clave y qué hiciste? ayúdame por favor porque yo no me recuerdo cómo resolver la 1 de preferencia activen su micro de preferencia ahora si no tienes micro ya vas a tener que escribir no hay problema, yo leo lo que escribes pero de preferencia activen su micro Maricielo ¿cuál es tu respuesta en la pregunta 1 o qué harías en la pregunta 1 o no te salió, no sé, dime ¿cómo te fue en la 1? no sé, dime Maricielo, ¿estás en clase? Maricielo Navarro ¿estás en clase amiga? Maricielo ok, gracias Tatiana Floriano amiga Tatiana la misma pregunta ya que mi amiga Maricielo me parece que tiene problemas con la conexión quiero pensar eso Tatiana Floriano ¿qué marcaste en la 1? ¿o cómo hago la 1? ayúdame para hacer la 1 por favor Tatiana ¿estás en clase? ya, no, tranquila tranquila, 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 tranquila ¿sabes cómo hacerla? ¿se te ocurre algo? ¿se te ocurre algo? ¿tati? a ver Tatiana tú me vas a ayudar ¿ok? me vas a ayudar atenta me vas a ayudar lo vamos a resolver juntos tranquila, no te preocupes a ver en la pregunta 1 Tati nos están pidiendo la relación nombre fórmula correcta si te percatas en las claves están poniendo sales ¿cómo se nombra una sal Tatiana? ¿cómo nombras una sal? ¿qué requisitos tienes que tener para nombrar una sal? el nombre de la sal ¿cómo se nombran las sales? Tatiana ¿cómo se nombran las sales? ya no te preocupes tranquila, tranquila no pasa nada ok ya muy bien gracias mamá ahora sí ahora sí ahora sí ya el oso e hico no es para sales ¿sí? las sales se nombran dependiendo de qué tipo de sal sea si es una sal oxizal se pone ato o hito y si es una sal aloidea se pone uro ¿lo recuerdas? ato hico el pico de pato y el oso bonito ¿sí? Tati no es oso hico el oso hico es para otros compuestos para óxidos para anídridos incluso para ácidos también las sales no las sales se nombran con terminación ato o terminación hito las sales que son de tipo oxizal y las que son de tipo aloidea se forman como uro ok entonces pero no era mi pregunta mi pregunta era ¿qué tienes que saber para nombrar una sal? te ayudo para saber el nombre de una sal tienes que conocer dos factores tienes que saber y en este orden y en este orden tienes que saber el nombre del anión y tienes que saber el nombre del cation recuerda que la sal es un compuesto iónico que está formado por cationes y aniones cuando yo nombro la sal tienes tengo que saber el nombre del anión y el nombre del cation eso tengo que saber de todas maneras entonces vamos a nombrar esta sal primer ejemplo pregunta 1 alternativa A tenemos que nombrar a esta sal ¿cómo nombras a esa sal? bueno para eso yo tengo que primero identificar quién es el anión y quién es el cation no te olvides que el cation es el metal tiene carga positiva se origina a partir de un metal y el anión tiene carga negativa y normalmente viene de ácidos que puede ser un ácido oxácido o puede ser un ácido hidrácico en este caso esta sal está formada por el calcio que es el metal y recuerda que el calcio tiene carga más 2 no te olvides eso nunca y para que todo sea cero el anión ¿qué carga debería tener? menos 2 entonces esta sal en realidad está formada por este cation y por este anión ¿me podrían decir cuál es el nombre de este cation? ¿cómo se llama ese cation? pregunta general para cualquiera ¿cómo se llama este cation? el cation hermano el cation muy bien es el cation calcio el cation se llama calcio es el cation calcio o también en algunos libros lo vas a encontrar como cálcico cation cálcico y el anión ¿cómo se llama este anión? ¿cómo se llama ese anión? gracias Adelie Pierito Mireia Luchito es el sulfato tienes que saber el nombre de los aniones la parte más complicada acá para muchos es el nombre del anión tienes que saber el nombre del anión y tú sabes cómo se nombra un anión ¿no? ¿cómo se nombra un anión? esta pregunta se iba dirigida para Kiara Garfias Kiara ¿cómo se nombra un anión? ¿cómo nombrar un anión? ¿cómo se nombra un anión? ¿cómo se nombra un anión? yo sé que su nombre es sulfato pero ¿cómo salió el nombre? porque hay una regla ¿no? Kiara ¿cuál es esa regla? ¿cuál es esa reglita para nombrar un anión? ¿cómo se nombra 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 un anión? María. Gracias por responder. María, ¿cómo se nombra un anión? ¿Qué reglas se siguen para nombrar un anión? Ya, no, tranquila mamá, no te preocupes, no te me estreses, no te me estreses, no pasa nada. A ver, no olviden, chicos, no olviden que el anión proviene de un ácido, ¿ok? Entonces, cuando un ácido pierde sus hidrógenos, se convierte en un anión. ¿Y cómo se nombraban los aniones? Bueno, fácil, ¿no? Se nombra de la siguiente manera. Los ácidos, y aquí sí aplica lo que nos había comentado nuestra amiga Tatiana, los ácidos pueden acabar en oso o pueden acabar en nico. El ácido cloroso, por ejemplo, el ácido sulfúrico, por ejemplo, los ácidos pueden acabar en oso o en nico. Cuando el ácido pierde hidrógeno, pero es un ácido que acaba en oso, en el momento que nombras al anión, ese anión ya no va a acabar en oso. El nombre ahora del anión acaba en hito. El oso bonito o el osito, ¿sí? El osito, ahí está. Cuando es oso y pierde sus hidrógenos, se debe llamar hito, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se llama este ácido? Pregunta para cualquiera, ¿cómo se llama ese ácido? Pregunta libre. ¿Cómo se llama? Gracias, Luchito. Siempre se puede confiar en ti. Muy bien, Luchito. Muy bien, Jesús. Es el ácido hipocloroso. Nomenclatura de ácidos también y a las alas. Es su nombre. Pero cuando el ácido pierda sus hidrógenos, va a perder un hidrógeno y se convierte en anión con carga negativa, cada hidrógeno que se vaya va dejando su electrón y por eso adquiere carga negativa. ¿Cómo se llama este anión? ¿Qué dice la regla? El oso se reemplaza por hito. Entonces, este anión es el hipo, el oso lo cambias por hito. Es el anión hipoclorito. Presente en la lejía, por ejemplo, que tú usas para desinfectar superficies. El hipoclorito de sodio es el componente principal de la lejía. ¿De qué está hecho? De sodio, que es el catión, pero hipoclorito es el anión, el famoso hipoclorito de sodio. Gracias. Muy bien, Anel. Muy bien, Nicole. Muy bien, Curpi. Adelí. Adriano. Ahí está. Muy bien. Gracias, gente. Ya me estaba poniendo triste. Ya me estaba poniendo triste. Bueno, pero igual voy a seguir preguntando. Por favor, me estás decepcionando. Las personas que estoy preguntando me están decepcionando. Bueno, si el ácido acaba en hico, cuando se convierte en anión al perder sus hidrógenos, ese hico, ¿por qué lo voy a reemplazar? Por ato. Es por eso que el anión se llama sulfato. Venía de un ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, este de acá, pierde sus dos hidrógenos y se convierte en este anión. ¿Cómo se llama él? Ácido sulfúrico. ¿Cómo se llama él? El hico se cambia por ato. Se llama sulfato. Solamente tienes que hacer esto si es que te olvidaste el nombre. Pero la mayoría de veces te vas a recordar porque son aniones que se van a usar con frecuencia y ya se van a quedar en tu cabecita. Espero de corazón que no te vuelvas a olvidar el nombre del sulfato. Este es el sulfato. Por lo tanto, criatura de Dios. Si quiero nombrar a la sal, ¿cómo se nombra la sal? Te dije. Primero el nombre del anión, luego el nombre del catión. ¿Cómo se llama el anión? Sulfato. Luego el catión, ¿no? Luego el catión. ¿Y cómo se llama el catión? Calcio es el sulfato de calcio. Ese es el nombre correcto de esa sal. En la alternativa A dice sulfito de calcio. Nada que ver. Este no es el sulfito de calcio. Es el sulfato. ¿Ya? Es el sulfato. Es el sulfato. Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más. La B. Para practicar, para practicar, unita más. Unita más, unita más. Ahí está. Esta es una sal. Es una sal ácida, por si acaso, porque el anión tiene hidrógenos. No te olvides que si el anión tiene hidrógenos, es una sal ácida. Lo veo muy alejado. Un ratito, chicos, ya. Está muy alejado la pantalla. Un poquito más. Ya. Es decir, entonces, está formado por un catión y un anión. Ahora, este anión es conocido por ti. ¿Cómo se llama este anión? ¿Qué carga tiene este anión? Y acá está el catión. Si recuerdas, él es el ácido fosfórico. Pero ahora tiene solo un hidrógeno. O sea, ha tenido que perder dos hidrógenos. ¿Verdad? Tenías tres, pierdes dos y te queda solamente uno. Y mira, es este. Pero como estás perdiendo dos hidrógenos, la carga debe ser menos dos. Ah, ya. Entonces, este, esta sal se está dividiendo en el anión, cuya carga es menos dos. Y como él es menos dos, para que todo sea cero, el cobre tiene que ser más dos. Ah, ya. El catión debe ser más dos. Ya tienes el catión y el anión. Una vez que tienes catión y anión, hay que nombrar al catión y el anión y luego ponemos el nombre de la salsa. Sencillo. Félix, no sé si es tu nombre o tu apellido. Solamente has puesto Félix y nada más. Sería bueno que coloques tu nombre completo. Félix, ¿cómo se llama este catión? ¿Cómo se llama ese catión, amigo Félix? Los cationes son sencillos. O sea, quizás acá sí te puedo te puedo entender que tengas dificultad, pero en el caso de cationes, muy sencilla. A la Félix. Muy. Ya. Ya. A ver, para eso, ¿qué tienes que recordar? ¿Cómo sabes que es catión cuproso, Félix? Ok, tú dices que es catión cuproso, pero ¿cómo has sacado el nombre? ¿Cómo puedes asegurar tú que es catión cuproso? Tienes que recordar los estados de oxidación del cobre, ¿verdad? Félix, tú mismo, o tú misma, no sé si has pedido tu nombre. El cobre, ¿con cuánto suele trabajar? ¿Cuáles son sus estados de oxidación? Más uno y más dos. Muy bien. Más uno y más dos. Acá está trabajando, ¿con uno o con dos? Dos. Con dos. Entonces, ¿le corresponde el oso o el hico? El hico. El hico. ¿Cómo se llama el catión entonces? Cuprico. Es el catión cuprico, no cuproso. Muy bien. Lo hiciste tú, no lo hice yo. Muy bien. Lo hiciste tú, perfecto. Gracias, mamá. Gracias. Es el cuprico. Urpi. ¿Cómo se llama este anión? Amiga, Urpi. ¿Cómo se llama este anión? Ok. Muy bien. Pero vale, falta algo ahí, ¿eh? Falta algo. Porque recuerda que el fosfato es este anión. El fosfato es este anión. Es el fosfato. Pero él no es así. Está acompañado de un hidrógeno. Entonces, ¿qué le vas a poner? Si tiene un hidrógeno y está acompañado del fosfato, el nombre, y ojo, esto es para todos, atentos a lo que voy a escribir, se conoce como hidrógeno fosfato. Ese es su nombre. No es bifosfato, mamá. Recuerda que el término, el prefijo bi, solo se usa cuando el ácido ha perdido la mitad de sus hidrógenos. Y él no es un ácido. Él no viene de un ácido que tenga el número de hidrógenos par. Tres no tiene mitad. Urpi. Tres no tiene mitad. Así que no le podemos poner bifosfato. Bi solamente lo aplicas cuando el número de hidrógenos es par y el ácido pierde la mitad de sus hidrógenos. Por ejemplo, acá. Este es el ácido. Va a perder la mitad de sus hidrógenos y te va a quedar así. ¿Cómo se llama él? Es el sulfato. Pero como está perdiendo la mitad de sus hidrógenos, se le pone bisulfato. Eso sí es correcto. Bi. ¿Sí? Pero acá no aplica el bi. Porque este viene de un ácido que tiene tres hidrógenos. Y tres no tiene mitad. Entonces, repito. El bi solo se aplica cuando el ácido pierde la mitad de sus hidrógenos. Muy bien, Urpi. Ya te acordaste. Ya te acordaste. Ya te acordaste. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta sal? No te olvides que se nombra primero el anión, luego el catión. ¿Cómo se llama el anión? Hidrógeno, fosfato. ¿Y cómo se llama el catión? Es el catión cúprico, como se llama toda la sal. Hidrógeno, fosfato, cúprico. Ese es el nombre de la sal. Hidrógeno, fosfato, cúprico. ¿Qué? Y ahí dice cuproso. Nada que ver. Adriana Garcés. Amiga Adriana. Aunque no tienes ni cámara ni micro, según esto. Ya bueno, pero puedes escribir. Adriana, por favor, dinos, ¿qué pasa con la C? ¿Cuál es el problema en esta clave? ¿Por qué no podría ser esta la respuesta? ¿Por qué no podría ser esa la respuesta Adriana? Porque dice dióxido de manganeso 4. Yo veo que hay dos oxígenos. Es un dióxido de manganeso. Y el manganeso está trabajando con estado de oxidación más 4. Pero esa debería ser la clave o no. ¿Es para ti clave o no? La C. Adriana. Adriana, Adriana. Adriana Garcés. ¿Qué? Ok, el silencio nos invade. Gracias Adriana. Yaret Kispe. Yaret. ¿Cuál es la respuesta para ti? ¿La C? ¿O cuál es el problema en la C, Yaret? ¿Estás con nosotros en clase? ¿Cuál es el problema en la C, Yaret? 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 Christopher Padilla Amigo Christopher ¿Para ti la respuesta es la C o no? No No Un no débil ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué está mal esta alternativa? Christopher Porque decía Dióxido de manganeso Dice dióxido de manganeso Pero ya está usando el término di Entonces es nomenclatura sistemática Pero está usando stock al final Ok, exacto Muy bien hermano, eso me gustó En la clave C Estás usando la cantidad de átomos Dióxido Estás usando UPAC O sistemática Pero al final cierras con cuatro Entre paréntesis Y eso es de stock No puedes combinar sistemas Ahí estás mezclando dos tipos de nomenclatura La UPAC y la STOCK al mismo tiempo Y no se puede hacer eso O lo nombras como stock O lo nombras como UPAC Y ahí están mezclando las dos Muy bien Muy bien Christopher Excelente Perfecto Gracias hermano En la D ¿Cuál es el problema en la D? Ojo, los que ya hicieron la 1 Sigan avanzando No me esperes Sigan avanzando La pregunta 1 Mira que recién estamos en la 1 ¿Qué marcas en la D? O mejor dicho ¿Por qué la D no puede ser respuesta? María Cárdenas María ¿Por qué no puede ser respuesta A la pregunta La alternativa D? ¿Qué está mal? Gracias Adelie Ya se adelantó mi amiga Adelie Dilo, dilo, dilo Dilo igual Tendría que ser Dicloro Muy bien Hay dos cloros Recuerda que en la nomenclatura UPAC Usas Prefijos numéricos Que te indican la cantidad de átomos Ahí dice Pentóxido Muy bien Hoy 5 oxígenos Pero hay dos cloros Debe decir Pentóxido De dicloro Por lo tanto La respuesta De la pregunta 1 Es la E Te presento Al peróxido De sodio Es una molécula especial Es un peróxido ¿Cuál era la característica Principal De los peróxidos? Que el oxígeno Tiene carga menos 1 Muy bien Roxana Gracias El oxígeno Trabaja con Menos 1 Y bueno El sodio Con más 1 Recuerda que el sodio Siempre trabaja con eso En el caso de peróxidos Si es un peróxido Lo vas a reconocer Porque el oxígeno Trabaja con Menos 1 ¿Ya? Si esto fuese Menos 2 Por ejemplo El sodio También tendría que ser Más 2 Pero el sodio No trabaja con más 2 Nunca Recuerda que el sodio Es un metal Del grupo 1A No tiene estado De oxidación Más 2 El sodio Es más 1 Siempre Y el oxígeno En este caso Es menos 1 Porque estás hablando De peróxidos Pregunta 1 Respuesta La E Pregunta 2 La pregunta va dirigida A A Lisbeth Chávez Amiga Lisbeth No, espera, espera Ya le pregunté A una niña Mejor a un chico Miguel Ángel Miguel Ángel Miguelito Miguelito ¿Cuál es tu respuesta En la 2? Muy bien Yo sí Ya leí tu chat Leí tu chat Miguelito ¿Cuál es tu respuesta En la 2? Miguelito Ok Listo Gracias Miguelito A ver Déjame Déjame contarte algo Así fast Así veloz Si sabes que las clases En la universidad Ya han empezado ¿Sí? Tú ya sabes que las clases En la agraria Ya empezaron La primera semana de julio Ya estamos en clase En la universidad Y si en la universidad Por ejemplo El profesor Hiciese preguntas Y tú no respondieses O no activas tu cámara No en todos los cursos Obviamente En cursos que Los profesores son más chéveres Y no te complican Tanto la vida Pero hay profesores Que son estrictos Tú te imaginas Si vas a la universidad Y no haces Caso a las indicaciones O no respondes Las preguntas No participas En clase Simplemente No te van a decir nada No te van a votar Del salón Como acá Por ejemplo Te podemos retirar No pasa eso Simplemente Van a agarrar tu nombre Y van a poner un cero En tu nombre En tu nota Eso es lo que va a pasar Y luego esos ceros Se van a ir acumulando Y al final del ciclo Tu nota va a ser desaprobatoria Y tu preparación Ha sido por gusto Ha sido en vano Porque al final Te van a terminar jalando No hagas eso No hagas eso ¿Ya? Primera observación Que te estoy haciendo Porque He preguntado a muchos de ustedes Y muchos de ustedes Han permanecido en el anonimato En el silencio No se han hecho Presentes para nada Ni siquiera has dicho No sé No dijiste nada Ahora Otra cosa que te quería Contar La universidad Ha empezado con fuerza Chicos La agraria ha empezado Pero con todo No tienes idea Con todo lo que ha empezado La agraria Ha empezado con todo Con la pierna en alto Como dicen por ahí Las personas que hacen Que juegan fútbol ¿Qué te estoy queriendo decir Con esto? Los chicos que han ingresado El ciclo pasado ¿Sí? Los chicos que han ingresado El ciclo pasado A la universidad Los que son cachimbos ahorita Los que están en primer ciclo No lo están pasando muy bien Déjame decirte Están sufriendo La mayoría Están pasándola mal Y a que no sabes En qué curso Le están pasando mal En química En química Y es que El examen de admisión En química Es sencillo Es muy fácil El examen de admisión En química Pero adentro La historia Es un poquito diferente Porque vas a ver Y por ahí Y por ahí Y por ahí Vas a caer En manos De un mal profesor Peor todavía Porque no creas Que todos los profesores Son buenos También hay profesores Malos en la área Obvio que sí Y si caes En malos En malas manos Muy bien Exacto Adriano Adriano lo puede confirmar Si caes en manos De un profesor Que no te va a enseñar nada ¿Qué te toca hacer a ti? Estudiar por tu cuenta Si no vas a jalar el ciclo Vas a jalar el curso ¿Verdad? Entonces Te comento esto Porque No basta Con que tú te prepares Para ingresar a la universidad Para dar un examen Y ya No es suficiente Tienes que ir más allá Del examen de admisión La idea De 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 la preparación Preuniversitaria No es solamente El examen de admisión Sino que lo que tú sabes En la academia Lo que aprendes en la academia Te sirva Para que te puedas Defender en la universidad Y muchas veces No lo aprendes bien Muchas veces Trabajas por inercia Te vuelves mecánico Marcas por marcar O hasta champeas Tengo amigos Ex alumnos De promedio también Que han ingresado Por ingresar Algunos Oye No Sin mate Yo la hago Y pucha Yo no voy a estudiar mate Porque sin mate Yo ingresé Yo soy un troma En física En química En biología En verbal No necesito mates Así que sin mate Ingreso Ya bacán Vas a ingresar Pero adentro Adentro ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a defender Sin mates? Lo mismo pasa en química Criatura de Dios Toda esta semana Y la semana pasada Me han estado reventando El celular O el messenger Para ayudarlos En sus tareas Pero yo no tengo Todo el tiempo Del mundo También tengo clases En la universidad Y me encantaría A ayudarlos Los ayudo Cuando puedo Pero cuando no puedo No porque tampoco Tengo todo el tiempo Del mundo Entonces los chicos Están pasándola mal Lo están pasando mal Porque están viendo Temas un poquito Diferentes Y se están chocando Con la realidad Y eso Solamente se puede Solucionar de una manera Estudiando Criatura Todo lo que te estoy Contando acá Está escrito en los libros Tú lo puedes leer De cualquier libro Podrías investigar Podrías ver Inclusive Videos de YouTube No sé cuántos de ustedes Está haciendo eso Por su cuenta Criatura de Dios No te me conformes No te me conformes Con venir a promedio Y escuchar una clase No es suficiente No es suficiente Y en la universidad Peor Es peor No te quiero asustar No te quiero asustar Pero la universidad Es muy exigente Muy exigente Si tú no estás a la altura Tú no das la talla Lo que va a pasar Es que te van a terminar jalando Y no quiero eso No quiero eso No vas a ingresar Para luego pasar paltas Para luego estar jalando Los cuchos No tiene ningún sentido Así que por favor Preocúpate por estudiar Veo gente que no está repasando Veo gente que no está Recordando términos sencillos Y bueno Está bien Está bien no saber Porque todos Desconocemos algo No es un pecado No saber Pero es un pecado Si es un pecado Tener la oportunidad De aprender Y no hacerlo Tener el tiempo Para repasar Y no repasar Eso si es un pecado Yo desconozco Muchas cosas Incluso de misma química No vayas a creer Que yo sé todo química Tendría que morirme Y volver a nacer Para saber todo química Química es muy extenso Me encantaría Que el día tuviera Treinta días Para aprender Todo lo que quiero aprender Pero si tengo el tiempo No lo voy a desperdiciar Criatura de Dios Por favor Dedícate a estudiar Dedícate a estudiar ¿Es complicado? Sí No entiendo Ok Lo entiendo perfectamente Sé que puedes Estar volando En algunas cosas Se te hacen complicados Algunos términos Todo es entendible Criatura de Dios Pero ponle más De tu parte Por favor Estoy haciendo preguntas Básicas Básicas Que ya hemos hecho Que ya hemos trabajado Pero sin embargo Todavía prefieres Mantenerte en el anonimato Peor aún Peor aún No dices nada No respondes No sé si estás con nosotros O no De repente no estás No lo sé Te voy a dejar a tu criterio Criatura de Dios Ponte las pilas Ponte las pilas Porque tú estás yendo A una universidad nacional De prestigio De prestigio No es cualquier universidad Y te van a exigir Como debe ser Si tú no das la talla Bueno Lo sentimos Vas a ir jalando Y al final Te van a ir retirando De la universidad Te van a ir votando De la universidad Conozco gente Que han tenido que votarlos Porque simplemente Jalaban 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 Salían observados Y chao O de repente Vas a estar en la universidad Pasando con once Con once Con once Suplicando por un puntito Arrodillándote Porque Porque te Tienen que aumentar Medio punto Para que puedas pasar No tiene sentido Si Preocúpate por favor Preocúpate ¿Es difícil? Si Lo sé Lo vivo a diario Mis hermanos Es muy difícil Lo vivo a diario No tengo vida Pero Vale la pena Te tienes que esforzar más Si hasta ahora No lo has hecho Te pido de corazón Y así entre patas Preocúpate Por tu preparación Yo no vivo contigo Yo no sé Qué harás en tu casa No sé qué haces Después de promedio No sé No tengo ni idea Qué haces después de promedio Estudiarás No estudiarás Ayudarás en casa De repente trabajas O de repente Simplemente tienes el tiempo No lo sé Pero preocúpate Organízate Organízate Para estudiar Todos los cursos Como me estás demostrando Bueno No voy a hablar por todos Hay muchos de ustedes Que sí Que sí están respondiendo Pero también hay un buen grupo No Criatura de Dios Empiezo a resolver Todos los problemas Si hasta aquí En este tema En este tema Nomenclatura y reacciones Tienes alguna duda Hoy 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 Es tu oportunidad Para aclarar Todas las dudas Que tengas Toditas No tengas miedo No tengas roche No tengas vergüenza No pasa nada Yo no sé Desconozco un montón de cosas Soy ignorante Tú también Ignoramos muchas cosas Así que no tengas miedo En preguntar Jamás De los jamás Ya Entonces el día de hoy Voy a hacer de nuevo todo Voy a resolver No voy a hacer toda la teoría Porque nos va a faltar tiempo Pero sí voy a Voy a resolver ejercicios Y tienes que preguntar Tus dudas Todas las dudas Que tengas en nomenclatura Dílas por favor Para que hoy día Ya quede esto aclarado Y no te genere más problemas Empiezo a resolver entonces De manera veloz Espero que estés captando El mensaje Criatura de Dios Espero que estés Captando el mensaje Estudia por favor Estudia 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 Las proposiciones Verdaderas o falsas Respectivamente Son Las fórmulas mostradas Son todas óxilos básicos Criaturita Activa tu micro y dime ¿Qué se necesita Para formar un óxido básico? Metal y oxígeno Muy bien hermano Gracias Se te agradece De corazón Un óxido básico Es un compuesto Iónico Formado Entre un metal Y un oxígeno Metal más oxígeno Siguiente pregunta ¿Por qué se llama Óxido básico? Siempre Siempre hago esa pregunta Yoselin ¿Por qué se llama Óxido básico Amigo Yoselin? No me acuerdo Profesor No, tranquila mami Tranquila No pasa nada No pasa nada mamá Tranquilita Adalís ¿Por qué óxido básico? ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa si al óxido básico Le echas agua? ¿Qué pasa si a él Le echas agua? ¿Qué le pasa? No me digas Se moja Muy bien Luchito Muy bien Forma bases Si todo un óxido básico Le agregas Agua Si todo el óxido básico Le agregas agua ¿Qué pasa? Vas a crear Una base Por eso es que se llaman Óxidos básicos Porque cuando reaccionen Con el agua Van a formar bases Oye, pero yo no lo conozco Como bases Ah ya De repente lo conoce Como otro nombre Los famosos Hidróxidos Bases O hidróxidos Hidróxidos O bases Por eso se llama óxido básico Porque forma bases ¿Ok? Ahora En la pregunta 2 Se están pidiendo Las fórmulas mostradas Son todas óxidos básicos Están diciendo Que deben ser óxidos básicos Y un óxido básico Tiene metal Y oxígeno ¿Cuáles de esas No son óxidos básicos? ¿Cuáles de esas No son óxidos básicos? Este de acá ¿Qué cosa es? ¿Es un óxido básico? No No Porque el fósforo Es un no metal El fósforo Ya no es un metal El fósforo Es un no metal Por lo tanto No es un óxido básico Entonces ¿Qué cosa es? ¿Qué es él entonces? ¿Es un óxido? Tiro, tiro Ácido Ácido O también llamado Anídrido Anídrido Muy bien El de ahí El famoso Anídrido Fosfórico Mira, ya estoy usando su nombre El anídrido Fosfórico No es un óxido básico Es un Anídrido Óxido ácido Descartamos la primera Entonces Falsa la primera Los elementos E D Y R Forman Oxácidos Ah, ya ¿Cómo se forma un oxácido? ¿Qué es un oxácido? ¿Cómo se forma un ácido oxácido? Están hablando de los oxácidos ¿Cómo se forma un ácido oxácido? Un óxido ácido más agua Un óxido ácido más agua Gracias, hermano O sea, un anídrido más agua ¿Y cómo se forman los óxidos ácidos? Acá está No metal No metal Más oxígeno Entonces Si en la pregunta Te están diciendo Estos elementos Forman ácidos oxácidos Oye, estos elementos El elemento E Cuyo Z es 20 El elemento D Cuyo Z es 18 Y el elemento Y el elemento R Cuyo Z es 26 ¿Formarán ácidos oxácidos? ¿Cómo se forma el ácido oxácido? A partir del anídrido Pero ese anídrido A su vez Necesita un no metal Por lo tanto Si ellos forman ácidos oxácidos Tienen que ser no metales ¿Son no metales? No 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 son no metales ¿Y cómo sabes? Ah, para eso Tienes que hacer Su configuración electrónica Y ubicarlos en la tabla periódica ¿Sí? Por cuestiones de tiempo Gracias Ajá Ay, ay, ay Muy bien Muy bien Adriano y Camila Perfecto Excelente Yo ya sé Que el que tiene Z de 20 Es el calcio Sé que El que tiene Z de 18 Es el argón Y el argón es un gas noble No forma compuestos El calcio es un metal Y no forma ácidos oxácidos Los metales ¿Qué cosa formaban? Primero óxido básico Y luego hidróxidos Los metales forman hidróxidos Los no metales Son los que forman ácidos oxácidos Así que el calcio tampoco Y gracias André Anel Camila Perfecto Y el hierro Es un metal Ahora ¿Y qué pasa si yo no sé Qué elementos son? Haz la configuración electrónica Con la configuración electrónica También puedes saber Si es un metal O un metal Falsa la segunda También La tres Las fórmulas H2S HCL Corresponden A ácidos ¿Te están dando Estas formas? Pregunto ¿Este es un ácido? Sí Ajá No te dejes llevar No te dejes llevar Mira por favor Lo que estoy escribiendo Te estoy trampeando Te estoy haciendo que caigas Eso no es No es No es ¿Por qué no es? Está en estado Está en estado vacioso ¿Qué es él? Cuando está en estado vacioso ¿Qué es? Hidruro Es un hidruro No metálico ¿Verdad? Es un hidruro No metálico ¿Verdad? Gracias Yolanda Para que sea ácido Tienes que agregarle Agua Es decir Debe estar en estado Acuoso Este AC Significa que está en estado Acuoso Acuoso Ya se mezcló con agua Y cuando ya está mezclado con agua Ahí sí es un ácido ¿Qué tipo de ácido es? No tiene oxígeno ¿No? Los ácidos que no tienen oxígeno Son ácidos Hidrácidos Gracias Exacto hermano Entonces Él también Es un ácido Hidrácido Pero también tienes por otro lado A estos otros ácidos Estos ácidos Sí tienen oxígeno Y si el ácido tiene oxígeno ¿Qué tipo de ácido es? Oxácido Oxácido Muy bien Estos de acá Son ácidos Sí claro Pero no tienen oxígeno Se les conoce como ácidos hidrácidos Y estos de acá Sí tienen oxígeno Se les conoce como ácidos oxácidos Pero son ácidos al fin y al cabo En la pregunta te están diciendo Oye ¿Esos son ácidos? Sí Son ácidos Todos ellos son ácidos Ellos de acá son hidrácidos Mira cuál es la forma que tienen Hidrógeno con no metal Y además dice AC Porque están en estado acuoso Y por acá los ácidos oxácidos Que tienen oxígeno La respuesta entonces en la 2 sería La A Falso Verdadero Verdadero Hasta aquí Criatura de Dios Alguna preguntita Algo que no esté quedando claro Algo que te genere problemas Dime Dime Dilo Dilo Criatura sin roche Todo bien Dice Mica ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok Perfecto Estoy asumiendo Estoy asumiendo que Estoy asumiendo que Todo está claro Tu silencio Dice eso Pero cuando te pregunto Cuando te pregunto Estás en Marte ¿No? Imagino que está quedando todo claro Lo estás diciendo tú Si no hay preguntas Es porque todo está quedando claro A ver Vamos a la 3 ¿Cuál es tu clave en la 3? Voy a borrar esta partecita Dime por favor ¿Qué clave marcas en la 3 Y en Criatura de Dios? ¿Qué clave marcas en la 3? Prepárate Prepárate Estudia mucho Tu silencio de Dios ¿Puesta? Uf Cuesta como no tienes idea Cuesta como no tienes idea Duele Claro que duele Se sufre Porque tienes que aprender Uf Un montón de cosas Que en el colegio No has aprendido bien Pero se logra Tienes toda la capacidad Tienes todo el talento Para hacerlo Quizás Solo falta un poquito De actitud Quizás En algunos casos Hazlo por favor Estudia 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 No te rindas No te estreses No te deprimas Porque al final de cuentas Vas a terminar aprendiendo Créeme Vas a hacerlo Pregunta 3 ¿Qué marcas en la pregunta 3? Me dice Ok Jessica Gracias mamá Ahí está mi amiga Jessica Claudia Muy bien Jocelyn Cristina Ángeles Muy bien Gracielas Ahora sí Bacán Muy bien Muy bien Gianluca Todos dicen dedo Adriano Pierito también Todos dicen dedo Aquí hay escrituritas Que tengan problema En la 3 Rapidito Rapidito No más La 3 es sencilla ¿Qué dice? El óxido de un metal Tiene por fórmula Mo2 Es un óxido de un metal O sea Es un óxido básico Es el óxido de un metal Es un óxido básico En óxidos básicos Mis hermanos El oxígeno Trabaja con menos 2 Entonces Para que todo sea cero El metal ¿Con cuánto debería estar trabajando? Con más 4 Ya sabes que el estado de oxidación del metal Es más 4 Ahora Me estás preguntando además ¿Cuál será la fórmula del hidróxido De dicho metal Si trabaja con este estado de oxidación? Entonces Si yo quiero el hidróxido Tengo que recordar que el hidróxido Tiene esta forma Esta es la forma general de los hidróxidos Que lo hemos hecho en clase también Donde X ¿Qué cosa vendría a ser? El estado de oxidación del metal ¿Cuál es el estado de oxidación del metal Que acá acabo de calcular? 4 Por lo tanto La fórmula del hidróxido Que va a formar Es esa Este es el estado de oxidación del metal El valor absoluto De el estado de oxidación del metal ¿Cuál es la respuesta entonces? La D ¿Cuál es la respuesta? La D Esta es la respuesta Muy bien A todos aquellos que marcaron la D Pregunta 4 ¿Qué marcas en la 4? La 4 sí es un poquito más Interesante La preguntita es un poquito más interesantona ¿Qué marcas en la 4, criatura de Dios? A ver, por acá tengo respuestas La D también La D La D La D Oye, qué talento Qué talento Qué talento Qué talento A ver Vamos a ver Adriano Muy bien, hermano A ver La fórmula del sulfato de magnesio ¿Presenta mayor cantidad de átomos Que la fórmula del carbonato ferroso? Ya En la pregunta 1 Tienes que formular la sal Tienes que formular No No tienes que No tienes que olvidarte la formulación de una sal ¿Qué te están pidiendo? Te están pidiendo la fórmula primero Del sulfato de magnesio Ok Vamos a formar al sulfato de magnesio Sí Y por otro lado vamos a formular al Carbonato ferroso Voy a hacerlo hacia el costadito nomás Sulfato de magnesio Y por acá vamos a poner el carbonato Te están dando el nombre de la sal Ese es el nombre de la sal A partir del nombre Tú tienes que construir la fórmula Porque te están preguntando ¿Cuál tiene mayor número de átomos? Para saber el número de átomos Tienes que saber la fórmula Pero no tengo la fórmula Bueno Ni modo Hay que formular Para formular una sal Porque son sales Mira que están acabando en ato Si están acabando en ato ¿Qué tipo de sal es Si está acabando en ato? Pregunta clase ¿Qué tipo de sal es Si acaba en ato? ¿Qué tipo de sal se ha formado? Una sal oxisal Excelente Es una sal oxisal Porque acaba en ato Perfecto Criaturita de Dios Para formar la sal Tienes que saber el cation y el anión El cation es acá Recuerda que en el nombre de la sal Primero iba el nombre del anión Y luego iba el nombre del cation El cation acá es el cation ferroso Y el cation acá es el cation magnesio En el caso de cation es sencillo ¿Cómo es el cation magnesio? ¿Cómo es el cation magnesio? Este es el cation ¿Cómo es el cation magnesio? Bueno El cation magnesio Es un único cation Porque el magnesio Solo trabaja con más dos El magnesio es un metal Del grupo dos A El magnesio siempre es así Magnesio más dos Ya tienes el cation ¿Y acá cuál es el cation? Ah, en este caso Es el ferroso Está acabando en oso El hierro sí tiene dos posibilidades Porque recordarás Pequeña criatura Que el hierro puede trabajar Con más dos o con más tres Si es el mayor Ico Y si es el menor oso Me dicen ferroso Ah, ya Si te dicen ferroso El cation ferroso es este Ya tienes el cation Tanto para él Como para él Ya están los cation Ahora los aniones Que es la parte quizás Un poquito más fastidiosa Para algunos de ustedes Pero el sulfato Ya lo hemos visto En la pregunta uno Hemos hablado del sulfato ¿Cuál era la fórmula del sulfato? Pregunto Activa tu micro O escríbelo en el chat De preferencia activa tu micro Para no estar agachándome Para ver en la computadora ¿Cuál es la fórmula del sulfato? Quiero saber el anión Él es el anión ¿Cómo es el anión sulfato? ¿Cómo es el anión sulfato? Lo hicimos en la pregunta uno ¿SO4? SO4 Carga dos menos Dos menos El sulfato No lo olvides Por favor El sulfato Es él Carga dos menos O menos dos Da igual ¿Sí? Este es el sulfato ¿Y el carbonato? ¿Cómo es el carbonato? ¿Cómo es el carbonato? CO3 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 ¿Con qué carga? Dos O menos Menos Dos o dos menos Este es el carbonato No te olvides ¿Ah? Carbonato Ese es el carbonato Hay que recordar los aniones Es importante recordar los aniones Entonces Cuando estas sales Se formen Las cargas se deberían cruzar En la formulación de una sal Las cargas bajan Como si fueran subíndices Las cargas bajan Como si fueran subíndices Ahí está Te va a quedar algo así Este dos Baja por acá Y este dos Afecta a todo el paréntesis Pero no olvides Criatura Que como son factores Que tienen algo en común Se puede simplificar Así que le puedo sacar mitad Y mitad A cada uno de ellos Se puede simplificar No te olvides De ese pequeño detalle También Se simplifica De tal manera entonces Que simplificada Y toda la historia La fórmula Del sulfato de magnesio Es esta Esta es la sal Esta es la sal Que me estaban pidiendo ¿Cómo la formulé? Primero tienes que reconocer El catión Y luego tienes que reconocer Al anión ¿Qué genera? ¿Qué es lo que más problemas genera? Identificar el anión Formular el anión Tienes que aprender A los anión Igual acá Este dos Baja por acá Este dos Baja por acá Pero como son factores en común Se terminan simplificando Y la fórmula Del compuesto Quedaría así ¿Quién tiene más átomos? Él ¿Cuántos átomos tiene? Cuatro Cinco Seis Él es Hexa Atómico Seis átomos ¿Cuántos átomos tiene él? Tres Cuatro Y cinco Tiene cinco Es pentatómico Entonces ¿Quién tiene más átomos? Es uno La fórmula del sulfato de magnesio Que se está de acá Presenta más átomos Mayor cantidad de átomos Que la fórmula del carbonato Ferroso Sí Sí, claro que sí Él tiene mayor cantidad de átomos Tiene seis La primera es correcta La primera es correcta Me dijiste la DEA A ver El tetróxido de nitrógeno Y el dióxido de nitrógeno Representan óxidos ácidos Y ya Esa pregunta también es interesante Se están hablando De estos dos compuestos Primer compuesto El tetróxido de nitrógeno Ajá Este es el tetróxido Cuatro Tetróxido De dinitrógeno Y por otro lado Te dicen el dióxido de nitrógeno El dióxido de nitrógeno Estos dos Serán compuestos O serán óxidos ácidos No te olvides Que hay un detalle Con el nitrógeno Y es que el nitrógeno Tiene un detallito especial El nitrógeno puede trabajar Con tres Y con cinco Como estados de oxidación ¿Sí? Y cuando usa Estos estados de oxidación Forma óxidos ácidos Pero hay otra posibilidad Para el nitrógeno El nitrógeno También puede trabajar Con uno Dos Y cuatro Y cuando usa Estos estados de oxidación No forma Óxidos ácidos ¿Qué cosa forma Con estos de acá? Habla ¿Qué cosa forma? Habla Criaturas ¿Estás ahí? Óxidos Neutros Espera, espera, espera Tú me has dicho Que hay óxidos básicos Hay óxidos ácidos ¿Y eso de dónde salió? También hay otro grupo Los famosos óxidos neutros ¿Cuál es la diferencia Entre todos ellos? Ah, es que si al óxido básico Yo le echo agua Voy a obtener una base Si al óxido ácido Yo le echo agua Voy a obtener Un ácido oxácido Pero si al óxido neutro Tú le echas agua No reacciona Con el agua Sí, es un óxido especial Los óxidos neutros No reaccionan Con el agua Entonces En la pregunta Cuatro Lo único que tienes que hacer Es reconocer Con cuánto está trabajando El nitrógeno A ver Si él es Menos dos Oxígeno menos dos El nitrógeno ¿Con cuánto debe trabajar? Para que todo sea cero Con más cuatro El nitrógeno Menos dos ¿Sí? Y para que todo sea cero ¿Cuánto debe ser el nitrógeno? Cuatro Cuatro también Oye, es el mismo estado de oxidación De hecho, él Se obtiene a partir de él Es un dímero ¿Por qué crees que no se ha simplificado? Porque yo te he dicho Que se debe simplificar, ¿no? Pero él ¿Por qué no está simplificado? Ah, es que los dímeros No se simplifican Esta es una molécula especial Es una molécula Que se ha obtenido A partir de la reacción De dos de él Dos de él Se combina Milamé Por eso tienen El mismo estado de oxidación Sí, no se puede simplificar Porque es un dímero Los dímeros No se simplifican Otra cosita más No lo puedo nombrar Con nomenclatura clásica Ni stock La única nomenclatura Que funciona Para estos dos compuestos Que son muy especiales Es la nomenclatura yupa Y eso que se debe A la poca estabilidad de él Este compuesto Se desintegra muy rápido Por eso es que Se prefiere combinar Con su amiguito Para formar Al tetróxido Del nitrógeno Todos ellos Estos dos Estos dos Están trabajando Con más cuatro Y si usas Al más cuatro No formas Óxidos ácidos Formas Óxidos neutros Falsa la segunda Proposición Entonces El tetróxido Del nitrógeno Y el dióxido Del nitrógeno Representan Óxidos neutros No óxidos ácidos Para que sea Óxido ácido El nitrógeno Debería trabajar Con tres O con cinco No con cuatro En la tres El dióxido De carbono Ok Eso está Más sencillo En la tres El dióxido De carbono Dióxido de carbono Y Carbonato de calcio Voy a poner de frente La fórmula Voy a formular El carbonato Fíjate que el carbonato Está acá Recuerda que el carbonato Era él Y el calcio Recuerda que el calcio Es más dos Cruzas las cargas Se simplifica Y la fórmula Que te queda es esta El carbonato de calcio No te olvides El carbonato de calcio Estoy haciendo lo mismo Que se hizo Para formular estas sales Solo que ya estoy poniendo La fórmula de freio Listo El carbonato de calcio El oxígeno ¿Con cuánto trabaja? Con menos dos Para que todo sea cero El carbono debe ser Más cuatro A ver acá El oxígeno es menos dos El calcio es Más dos Para que todo sea cero El carbono debe ser Más cuatro Entonces en la tres ¿Qué te dicen? En el dióxido de carbono Y en el carbonato de calcio El carbono presenta El mismo estado de oxidación Sí, mira El estado de oxidación Es el mismo Más cuatro Para ambos casos Por lo tanto Eso es correcto Efectivamente La respuesta Es la D La respuesta Es la D Muy bien Aquellos que lo han resuelto Hay talento Hay talento Hay talento Repasa criaturita Repasa criaturita Pregunta cinco ¿Qué marcas En la pregunta cinco Criatura de Dios? ¿Qué marcas en la pregunta cinco? Oye, esa está regalada Muy regalada Muy regaladita ¿No? Muy bien Casi todos Casi todos Casi todos Muy bien chicos Gracias Se les agradece La respuesta Es la A ¿Qué tienes que hacer en la cinco? Así rápido Para aquellas criaturas Que quizás todavía No tienen muy claro esto Tienes que recordar Que los estados de oxidación Deben sumar cero La suma De todos los estados De oxidación En un compuesto Que no tiene carga Debe ser igual A cero Eso dice la regla Entonces Entonces En el primer compuesto Que están hablando Del H2S En el primer compuesto Que están hablando Del H2S Primer compuesto Entonces El H2S A ver Yo sé que el hidrógeno Es Más uno Para que todo sea cero ¿Qué estado de oxidación Me debe corresponder Al azufre? Si acá Este dos Por este uno Se van a sumar ¿Qué número debe ir acá? Para que debe ser Para que sea cero Menos dos Porque dos con menos dos Es cero Así que el estado De oxidación Del azufre Es menos dos Criatura de Dios ¿Alguien tiene problemas En lo que acabo de hacer? ¿Alguien está mareado En cómo sacar los estados de oxidación? Por favor Habla ahora Olu ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Ok Gracias Carlitos Gracias Carlitos Ok Jessica Perfecto Listo Sigamos entonces Lo mismo vamos a hacer aquí Este de acá Es el famosísimo Ácido Hiposulfuroso Ya no conoces Al ácido hiposulfuroso ¿No? El hidrógeno Es más uno El hidrógeno El oxígeno Es menos dos Para que todo sea cero ¿Cuándo debe ser el azufre? Para que todo sea cero Dos por más uno Es más dos Dos por menos dos Es menos cuatro ¿Qué número falta acá Para que todo sea cero? Más dos Más dos Por lo tanto El azufre trabaja En este segundo caso Con más dos Y la última La más fácil ¿No? El SO3 El anhídrido Sulfúrico No te olvides De los nombres Antihídrido sulfúrico El oxígeno Menos dos Para que todo sea cero El azufre Más seis Por lo tanto La respuesta es En el primer caso Menos dos En el segundo caso Más dos Y en el último caso Más seis Menos dos Más dos Más seis Abio Pregunta seis ¿Qué marcas en las seis? A ver Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Excelente ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? En la seis La respuesta es La E ¿Qué está mal En la A? A ver Pregunto Pregunta libre Para no hacerla muy larga Pregunta libre Muy bien Zuckely Perfecto Claudia Muy bien Mamá Jessica ¿Qué está mal En la A? El número En romano Porque ¿Qué número Debe ir ahí? Cuatro Porque el estado De oxidación Del plomo En ese compuesto No es dos El estado De oxidación Es cuatro El compuesto Es este Que el oxígeno Es menos dos Para que todo Sea cero El plomito Debe ser más cuatro Por lo tanto El nombre No es con dos Su nombre En stock Es Recuerda que en stock Se pone óxido primero Luego el elemento En español El nombre del metal Y entre paréntesis Y en romanos El estado De oxidación Ese es su nombre En stock Y ahí dice Plomo dos Re contra falso ¿Qué está mal? ¿Qué está mal En la B? ¿Qué está mal En la B? ¿Qué está mal En la B? ¿Qué está mal Ahí? Gracias Muy bien Excelente Camila Jessica Ángeles Muy bien Ángeles Criaturita De Dios Él Es un hidróxido Por lo tanto Su nombre Es hidróxido De estroncio Y ahí dice Óxido Nada más Él no es un óxido A Ya tiene OH Es un hidróxido Ese es el problema ¿Qué está mal En la C? Algo parecido A lo que vimos En la pregunta anterior ¿No? En la pregunta En la pregunta 1 Algo parecido A lo que vimos En la 1 Muy bien Camila Muy bien Adriano Claudia Anel Luchito Adelí Gracias Jessica Estás combinando Ahí Aquí te están diciendo Oye Son 3 oxígenos Trióxido Y además El hierro Trabaja Con más 3 Entonces Con más 3 Acá ven ICO Debe ser trióxido Férrico Un ratito Y estás combinando Dos cosas Y es que Él Se puede nombrar Se puede nombrar Con IUPAC O con Clásica O con Stock Si fuera Nomenclatura clásica ¿Cómo se nombra En Clásica? Para Clásica Tienes que saber El estado de oxidación Nomenclatura clásica Entonces Pones la palabra Óxido Y luego Recuerda Que el hierro Trabaja con más 2 O con más 3 En este caso Estás usando más 3 Que es el mayor Al mayor Le pones ICO Y al menor Le pones oso Es el mayor Es el oxígeno Férrico Ese es el nombre Correcto En Nomenclatura clásica Ese es su nombre Correcto Y si fuera IUPAC Ah Si fuera IUPAC No me importa El estado de oxidación Solamente me importa La cantidad de átomos Hay 3 oxígenos Trióxido Hay 2 hierros De D-hierro D-hierro Porque hay 2 hierros Ese es el nombre En cambio De la alternativa Están mezclando A los 2 en uno solo Y eso está mal O eres clásico O eres IUPAC No puedes combinar Los dos sistemas Muy bien En la D ¿Qué está mal en la D? ¿Cuál es el problema En la D? ¿Cuál es el problema En la D? No Ese no es el problema En la D Ese no es el problema En la D Criatura Solamente para no hacerlas Muy largas Porque estamos con el tiempo Encima Para pasar a otra Preguntita Solamente te voy a preguntar Lo siguiente ¿Cómo se llama Este anión? Ese es un anión ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre Del anión? Gracias Christopher ¿Cómo se llama? Muy bien Camila ¿Se llama Bisulfato? ¿En qué casos Acababa en Ato? Cuando venía De un ácido Oxácido Por ejemplo El sulfato El carbonato ¿Qué caracteriza A los que son Aniones que acaban En Ato? Que tienen oxígeno Mira Los aniones Tienen oxígeno Este anión No tiene oxígeno No acaba en Ato Gracias Yolanda Muy bien mamá Acaba en Uro Este anión Es el bisulfuro No te olvides ¿Ah? Ya no es Ato acá Es Uro Es Uro No es Ato Ni Hito tampoco No hay oxígeno Es un anión Que proviene De un ácido Hidrácido El ácido Hidrácido Que lo va a generar Es el ácido Sulfhídrico Es el ácido Cuando el ácido Sulfhídrico Pierde un hidrógeno La mitad Se convierte En anión El hídrico Se cambia Por Uro Por eso es el Sulfuro Pero como estás Perdiendo la mitad De tus hidrógenos Amiga Urpi Se le pone adelante El prepifo B Es el Bisulfuro Ten cuidado El 2 Que tiene el anión Pero 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 El anión No tiene 2 El anión Su carga Es menos 1 Mamá La carga del anión Es menos 1 ¿O a qué te refieres Con 2? Ah ¿Te refieres Que acá hay un subíndice? No Esto simplemente Es la cantidad Solamente representa La cantidad De aniones Que hay El subíndice Es lo que dice Que hay tantos aniones Nada más La respuesta Entonces En la 6 Es la E El nitrato Férrico Y esa es una sal Oxisal ¿No? Recuerda Que el nitrato El nitrato Es esta molécula O este anión Mejor dicho Este es el nitrato Nitrato ¿Qué carga tiene el nitrato? Menos 1 Para que todo sea 0 Entonces ¿Qué carga debe tener mi hierro? Más 3 Con más 3 Ya no es oso Es pico Es el nitrato Férrico Y es una sal oxisal Porque tiene oxígeno En el anión Sal oxisal Cuyo nombre es nitrato Pregunta 7 Adriánito A ver La 11 Ya Ya Ok Hacemos la 11 La respuesta De la 11 Es la Es la E Muy bien Muy bien Christopher La respuesta De la 11 Es la E ¿Sí? A ver Ahí El detalle de la 11 Es que No te estreses Con los nombres O sea No te estreses Con el compuesto Lárdeno ¿Ya? Parece que es Difícil ¿No? Pero en realidad Solamente le han agregado Agua Así que no te preocupes Por el agua Porque al final Lo vas a agregar Dependiendo del número De moléculas De agua Que hay Voy a borrar Antes de hacer la 11 En la 8 ¿Algún problema en la 8? ¿Qué te salió en la 8? No sé Para pasar a la 11 de una vez A ver Vamos a ver Pero, pero, pero La 7 ¿Qué marcaste en la 7? Repito La pareja de ácido hidrácido Y sal aloidea Ácido hidrácido Y sal aloidea Respectivamente ¿Qué marcaste en la 7? Ok Nicole Piero Ángeles Adriano Christopher Camila Anel Muy bien chicos Genial 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 La E 7 La E Recuerda que el ácido hidrácido No tiene oxígeno Reconoces a un ácido hidrácido Porque no tiene oxígeno Y además Y además Debe decir Acuoso Debe estar así Estado acuoso Ese es un ácido hidrácido El ácido hidrácido El ácido hidrácido Hídrico Y recuerda que el ácido hidrácido Cuando pierde hidrógenos Se convierte en anión Si el ácido hidrácido Pierde un hidrógeno Pierde un hidrógeno Se convierte en anión Y como anión Viatura de Dios El hídrico Se cambia por uro Él es el yoduro ¿Sí? Recuerda que En la formación De estos aniones El hídrico Se cambia por uro Y cuando ese anión Se conviene con un metal Se va a formar Una sal aloidea Recuerda que las sales aloideas Se obtienen entre La reacción del ácido hidrácido Más una base En este caso El hidróxido de magnesio Por lo tanto La sal aloidea Es esta de acá Tiene el anión Que es el yoduro Este de acá El yoduro Ha reaccionado con el magnesio Cuya carga es más 2 Se cruzan las cargas El 2 viene por acá Y el 1 baja por acá No se coloca Por lo tanto La fórmula Se quedaría de esta Es la respuesta E Esta es la sal aloidea Recuerda que la sal aloidea No tiene oxígeno ¿Sí? 8 ¿Cuál es la respuesta De la 8? Gracias Hay talento ¿Ves? Eso es lo que te haces Al dormido ¿No? Muy bien Gurpi Muy bien Cristina Yamil Perfecto Emanuel Ok Emanuel Muy bien Todas son correctas En la 8 Son nombres De aniones Hay que aprenderse Los aniones Pregunta 9 ¿Qué marcas en la 9? A ver Dicen dedo por acá A ver Si es cierto El nombre tradicional Del oro O bueno Del óxido de oro ¿No? Ya El nombre stock Del Estaño Y el nombre yupac Del Manganese ¿No? Del compuesto Del manganese Listo Esa es la sencilla ¿Alguien tiene problemas En la 9? La respuesta De la 9 Debe ser Espérame Espérame La D La C A ver A ver Recuerda que En el caso del estaño Christopher Te están pidiendo El nombre stock Te están pidiendo El nombre stock Y ahí dice Dióxido de estaño Ese es el nombre Ah No, no, no Estoy en la 9 Estoy en la 9 Estoy en la 9 ¿Alguien tiene problemas En la 9? Todo está bien En la 9 La respuesta En la 9 Es la D ¿Alguien le falta En la 9? Ok Representa la fórmula Porque puede comportarse Si usa estados de oxidación En la alternativa C En la alternativa C El manganeso Está así ¿Cuál es el estado de oxidación del manganeso En este compuesto? Si el oxígeno es menos 2 Para que todo sea 0 El es terma 6 Está usando este estado de oxidación Por lo tanto Se está comportando como no metal Es un óxido ácido Eso está bien entonces ¿No? Eso está bien Y por otro lado Me piden una sal oxisal No te olvides que la sal oxisal Tiene oxígeno En el Oxígeno En el anión Este de acá Es el catión El potasio Y el de acá Es el anión Todo esto es el anión ¿Cómo se llama este anión? ¿Cómo se llama este anión? Oye, no sé si todos Lo has hecho En la pregunta 8A En la pregunta 8 Gracias Camilita Es el permanganato Está en la pregunta 8 ¿Cómo has hecho la 8 entonces? Está en la pregunta 8 El permanganato Es el permanganato del potasio Como el anión Tiene oxígeno ¿Sí? Fíjate que el anión Tiene oxígeno Si hay oxígeno En el anión Entonces La sal Es una sal oxisal El permanganato del potasio Es una sal oxisal Pregunta 8 Este Perdón 10 entonces 10 La C ¿Alguna pregunta ¿Algún problema en la 10? ¿Alguien necesita alguna aclaración De la 10? Vamos a la 11 Entonces En la 11 En la 11 La respuesta es la E Muy bien Emanuel y Yamil A ver A pedido de mi amigo Adriano Entonces La pregunta 11 Adriana 11 Criaturita de Dios Solo tienes que nombrar La sal Voy a nombrar solamente uno ¿Verdad? Por cuestiones de tiempo Porque creo que estamos avanzadas las horas En la 11 Solo tienes que nombrar la sal Por ejemplo Vamos a nombrar a la C Vamos a nombrar a la C Esta es la sal El anión tiene oxígeno Es una sal oxisal Esta es una sal oxisal Pero cuando tú veas que la sal Está acompañada de un puntito Y de cierta cantidad de moléculas de agua Hay 5 moléculas de agua acá Esta sal se ha convertido en una sal hidratada Esta es una sal hidratada No te estreses Porque parece largo Parece confuso Pero olvídate el agua por un ratito Solo concéntrate en la sal Nombra la sal Primero tienes que nombrar a la sal Y luego En la nomenclatura final Le agregas la cantidad de aguas Que estás viendo Yo veo 5 aguas Entonces debe ser una sal Penta hidratada Penta hidratada Porque tienes 5 aguas Entonces me importa solamente el nombre de la sal ¿Cómo se llama esta sal? Bueno Sabes que él es el sulfato No te olvides que él es el sulfato Y para que todo sea cero Él debe ser más 2 ¿Cómo se llama el cobre cuando trabaja con más 2? ¿Oso o ico? Cobre cuando trabaja con más 2 ¿Oso o ico? Ico Muy bien Entonces ¿Cómo se llama toda la sal? Se nombra el anión Y luego el catión ¿Cómo se llamaba mi anión? Sulfato El anión es el sulfato Lo hemos visto hasta el cansancio Como que 3 o 2 oportunidades Ya lo he escrito ya Es el sulfato Y él es el ico Es el cúprico Por lo tanto ¿Cómo se llama la sal? La sal se llama Sulfato El nombre del anión Y cúprico El nombre del catión Es el sulfato cúprico Pero está acompañado de 5 aguas Allá Entonces no es una sal cualquiera Es una sal hidratada Como son 5 aguas Penta hidratado Es el sulfato cúprico Penta hidratado Es el sulfato cúprico Penta hidratado Amigo Adriano ¿Se entiende? Creo que tú me hiciste la pregunta Si es que mi anión no está mal ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Solamente le agregas el agua Al final 5 aguas Penta hidratada El resto es solamente Comprar la sal Y eso ya lo sabes hacer ¿Sí? Eso ya lo sabes hacer ¿Alguien llegó a la 16? ¿Alguien hizo la 16? ¿Alguno llegó a la 16? Aldo ¿Cuál es la respuesta en la 16 hermano? Muy bien Aldo La E ¿Ya? No sé si tenemos tiempo No, ya no tenemos tiempo La 16 Tienes clase ahorita Sí, no, ya fue F F F Por favor Resuelve ese material Tienes otra clase mamá No puedo yo Agarrar horas Del otro curso Tienes ese material Te voy a pedir por favor Que lo resuelvas Y la clase siguiente Que tengamos Te voy a preguntar Te lo dejaría como tarea Pero no sé cómo No sé cómo podría Revisarte la tarea No, no hay forma Tendrías que enviarme Mi correo O algo así Pero va a ser Mucho trabajo Para ti Como para mí también Entonces Hagamos lo siguiente Criatura de Dios Ya con esto me voy Resuelve Todas las preguntas Están quedando Algunas Y el día ¿Cuándo nos toca? El día jueves Que nos toca la próxima clase Voy a dictarte Todas tus claves Y ahí me vas a preguntar Las que no te hayan salido Resuelvo las que no te hayan salido Pero por favor Pregunta Pero por favor Pregunta Me voy a tomar unos minutitos De la clase De la De la clase que viene Para aclarar tus dudas De este material Pero resuelve por favor ¿Sí? Criatura No te quito más tiempo Cuídate mucho por favor Y recuerda lo que hemos conversado El día de hoy Estudia 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 demasiado Te va Te va Te va a hacer falta En la universidad Críeme que te va a hacer falta Cuídense chicos Hasta aquí La clase el día de hoy